¿Qué es el proyecto de la oposición? 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 Sabemos que el Centro Vecinal de Solares ha tenido una nueva comisión directiva, por ahí no estaban empapados en lo que era esta situación, pero los vecinos también se habían expresado en comisiones anteriores. Playas de Oro también lo habían solicitado en el comienzo de los plenarios del Distrito Sur, como también lo había hecho el Canal, Sol y Río, sabiendo la conectividad que tiene esta costanera, no solamente el Sur con el Centro, sino también con el Oeste. El Distrito Este lo utiliza bastante, en el plenario del Distrito Este también se habían argumentado a favor de esta obra. Pero bueno, esperaremos que los nuevos concejales después de agosto puedan retomar esta iniciativa. Bueno, Raúl, desde el Centro Vecinal del Fantasio también quieren opinar sobre este tema de la costanera interbalnearia. Bueno, mira, es una obra que sí o sí nosotros queremos que se haga porque es muy importante, incluso para todos los vecinos, para la unificación de todos los balnearios y para descentralizar en el verano todo lo que sea turismo. No, no se puede transitar ni por Cárcano ni por Perón. Y sí, hoy en día sería muy importante que esa obra se termine. Todos los vecinos del barrio piensan lo mismo, ¿no? Sí, sí, hay muchos vecinos que sí están pensando lo mismo porque la transitan permanentemente. No solamente durante temporada, sino todo el año. No, permanentemente. Yo incluso soy uno de los que creo cuatro veces al día la transito a esa calle. ¿Y qué opina ahora del estado actual, así el ha opinado? Y mirá, la gente sí o sí la transita lo mismo porque el estado está deplorable, pero sí o sí la transita la gente lo mismo porque ya son incluso muchas vueltas que hay que dar para venir al centro. ¿Recibe reclamos de este tipo en el centro vecinal? Sí, algunos han hecho reclamos porque se empezó la obra y se cortó y si se va a seguir o no. Están preguntando, viste, permanente. ¿Y la respuesta por parte del municipio que recibe? ¿Cuál es? Y por el momento no hemos recibido, de los concejales no hemos recibido ninguna respuesta. Ni tampoco los han participado para explicarlo por qué se para la obra. En principio creo que hubiera sido lo más indicado juntar a los tres centros vecinales que más estamos ahí metidos en la obra y habernos participado para explicarlo por qué se para la obra. ¿Conocen entonces que no fue aprobada por los concejales de la oposición? Sí, conocemos por el comentario de la calle, no porque los hayan comunicado por qué no se aprobó la obra. Bueno, y ahora comentaron que hay que esperar hasta agosto. Sí, me parece que es mucho el tiempo porque cuando queramos ver ya tenemos que estar planificando la próxima temporada y no estar peleando para ver si terminamos o no terminamos un espacio que hoy la mayoría de la gente lo usa para basura. ¿Siente que por ahí se involucraron los que son temas políticos en algo que afecta a toda la sociedad? Sí, me parece que incluso te digo más, cuando se abrió, se hizo la apertura de la municipalidad, se hizo la apertura de esa calle, pero las fotos tuvieron todo. Entonces hoy creo que también tendrían que estar todo con el apoyo que se termine esa obra.